buenos días buenos días chicos y chicas cómo están miren hoy me toca a mí iniciar el blog así que tengo que salir a hacer una diligencia tengo que ir al banco y bueno pues me la llevo conmigo y así charlamos un poquito hablamos un poquito de ciertas cosas y miren el día hoy está caluroso hoy el sol está afuera ver les voy a enseñar cómo se ve todo montado en el vehículo y cómo refleja el sol está bien bien bonito el día hoy el cielo está azulito y las nubes están blancas gracias a dios y es bueno que llueva también que la tierra necesita la naturaleza los árboles todo necesita el agua nosotros lo necesitamos también así es que bueno vamos para el banco vamos a vamos a hablar un poquito de eso de los bancos de camino vamos a ir hablando ya ustedes saben bien seguimos aquí yo estoy ya en el auto servicio de la escocia puedo notar que aquí tienen carpas para la gente que van a hacer fila no no estén en el sol cogiendo sol porque miren eso es tremendo da pena como en otros bancos yo tuve la la oportunidad de hacer esa fila frente a la gente no le conduele nada ahí el gerente cogiendo su aire en su oficina y el que va a llevar el dinero al banco a depositar su dinero a pagar su préstamo entonces tiene que coger el sol afuera eso no eso no es eso no es justo entonces aquí yo puedo ver que en el escocia si tienen tienen unas carpas puestas para que la gente pues coja su sombrita no coge ese sol y una de esas cosas un ejemplo en el popular yo tenía que pagaba el internet lo pagamos de ahí en el popular y tenía que hacer esa tremenda fila para pagar el internet ya ustedes saben por esto que estamos pasando cuando uno hacía la fila larga y con entraba adentro vacío el banco no había nadie solamente permitían entrar una sola persona o dos entonces yo le decía al al que no provee el internet el proveedor oiga cambie póngase una cuenta en el escocia que uno pasa por ahí y eso ahí no hay fila eso y tienen autobanco también que uno tiene uno tiene que estar cogiendo esa fila para pagar a veces yo tenía que ir y irme porque como como yo cogí esa fila tan larga a durar ahora muerta y para pagar un internet no entonces si yo sí cogí mucha lucha antes yo tenía como cinco tarjetas de crédito lo cual yo no recomiendo a nadie eso porque uno no tiene una tranquilidad uno no vive en paz porque que es una llamadera eso un sosiego entonces uno piensa que a bueno es un mes para pagar y yo lo voy a pagar en qué sé yo en 15 días pero no se le presentan situaciones que a veces ni siquiera para el pago mínimo tiene uno para pagar y usted va a servicio yo fui muchas veces a servicio del popular y eso es tremendo hora muerta con una sola gente una sola gente y te espera y espera es para que usted se vaya porque yo le conviene en que usted llame por teléfono haga su cosa por internet porque que estamos en con su mismo ellos cobran por todo eso por todas esas facilidades que para ellos son facilidades que nos ponen pero no y eso es todo para el beneficio de ellos entonces ya gracias a dios no tengo tarjeta de crédito tengo una tarjeta de débito en el escocia y con esa tarjeta de débito yo si quiero comprar algo por internet voy y deposito lo que yo necesito comprar simplemente me manejo con esa cuenta si alguien me quiere depositar algo de un trabajo que yo haga me mire este depósito me hay porque porque ahí yo vengo y no cojo esa lucha para mí eso es tener libertad financiera yo tengo lo mío donde yo lo quiera tener no donde esté atado a donde porque antes y antes yo tenía que pagar préstamos eso era imagínense era era como ver una montaña más alta que el cielo que eso para mí yo llegué a deber más de 500 mil pesos en tarjeta de crédito y préstamos y eso para mí era algo en fin algo infinito algo que no acababa al revés crecía más entonces gracias a dios gracias a mi mamá también me ayudó muchísimo y pude salir de eso pude salir de de esa cruz tan pesada que yo tenía pero y nada yo le soltó que eso de tarjeta de crédito claro hay gente que la pueden tener y pueden tienen con qué pagarla no importa lo que gasten pero hay personas que no hay personas que no saben como yo que no son no sabía administrarme o no es que no sabía es que la necesidad eran demasiadas entonces bueno tenía que optar por usar la tarjeta para todo pero ya gracias a dios eso se acabó y no pienso jamás jamás no pienso tenerla porque que tiene una tarjeta de crédito usted nunca ha tenido un préstamo usted tenga una tarjeta de crédito de una vez lo llaman los bancos para darle préstamo para involucrarlo porque porque tiene con que ellos drenar le sacarle su dinero igual que el que deposita 50 mil pesos 100 mil pesos en una cuenta de una vez lo están llamando todos los bancos porque le interesa lo que usted tiene ahí entonces imagínense así no se puede sino eso de tener mucha deuda de tener mucho mucha tarjeta eso es tedioso eso es complicado por eso yo ahora mismo gozo de mi tranquilidad y no quiero a mí me llaman yo no señor yo no lo necesito porque no la tengo no la necesito entonces para mí tener libertad financiera es algo algo que es muy importante algo que le ofrece a usted tranquilidad porque usted tiene su dinero si usted lo tiene es donde usted lo quiera tener y y nada ahora yo le voy a enseñar las carpitas que tienen aquí para que la gente no coja sol este banco me gusta el escocia porque es un banco canadiense y y es un banco extranjero es un banco que aquí en dominicana las cosas son cuando son ligados a política y cosas eso es tremendo yo aquí en el escocia tengo todo tengo los fondos de pensiones está todo ahí y me siento tranquilo con eso yo compro por internet compro lo o sea la tarjeta me pede una cuenta de débito que yo deposito lo que voy a utilizar lo lo administro yo o sea no tiene no tengo yo que decir bueno le debo tanto al banco tengo que ir corriendo a pagar no eso eso es mío yo lo administro yo y y le digo que es una diferencia del cielo a la tierra cuando usted no tiene deuda cuando usted no tiene preocupaciones eso es algo bonito eso es algo que ofrece tranquilidad ofrece paz y y nada es un consejo que yo le estoy dando el que lo quiera tener el que lo quiera coger bueno el que no vaya a ustedes pero la tarjeta de crédito si es un mundo fácil para uno hacer compra todo es demasiado fácil pero después los compromisos son fuertes así es miren ahí eso es para que la persona no se mojen cuando llueve y no cojan sol también eso está muy importante eso me gustó miren esto aquí es la cruz de marilope después acuérdeme que le tengo un cuento de que me pasó aquí para yo explicarles algo que me pasó un 31 de diciembre ahí bien aquí voy a hacer una paradita en un colmado porque tengo que llevarle algo del desayuno a los niños para que cuando ellos se levanten encuentren que picar y eso que ustedes vieron ahorita que cuando entré para en la cruz marilope que entré viniendo vehículos aquí en república dominicana todavía estamos en pañales con eso de de los semáforos hay muchas calles que no tienen semáforos y hay que entrar porque que no le dan el paso hay poca gente que tienen la delicadeza de pararse para que usted entre y y también es un problema porque a veces se hacen tapones porque usted le da el paso a una persona que entre y detrás de esa persona hay muchísimo entonces se hace un tapón grande y incómodo hay que hacerlo así y como quien dice a la mala trata de entrar y entrar como se pueda entonces esperemos que esto se regule después que este presidente está haciendo ya se están viendo algunos cambios ya algunas cosas que gente han caído gente que han hecho su fechoría pero aquí todavía no es un país desarrollado aquí hay que hacer las cosas a veces así y y y nada cuidarse bien miren ya yo llegué a la casa y vean con que me encuentro un cafecito con un pan y y aquí tiene la azúcar para yo prepararlo así es yo no le he hecho mucha azúcar yo con dos cucharaditas pequeñitas de ésta está bien para media taza de café así es saben yo cogí una vez un curso de etiqueta y protocolo y aprendí mucho en este caso sería primero lo sólido y después echarle el café pero estoy en mi casa y eso aquí aquí lo llevamos a veces entonces de verdad tuve mucha experiencia en ese curso porque la profesora antes de pasar por esta situación que estamos viviendo encerrados y todo esto ella hacía mucho énfasis en que la persona no se podía saludar así de beso en la mejilla que es hora que no que eso no se puede y que el suero una delicadeza tremenda ya ustedes saben como que ya la sociedad de esa gente la estaban preparando para eso para que llevaran eso así tan estricto y nosotros aquí somos en república mexicana muy cariñosos y eso nos saludamos de manos de abrazos y besos y todo ya ustedes saben y para nosotros incómodo eso así y antes de dar el puñito nada más pero los tiempos cambian y uno tiene que cambiar con ellos también amigas linda buenos días aquí estoy acompañando a wilman tomándome el café bueno ya wilman les grabó un ratito la inteligencia que él salió a hacer y todo así ella de aquí para allá la dejo con jenny porque después la aburro yo solo dando mis sermones hablando no tú no la vas a aburrir moreno es bueno que tú también la saludes nada más que no sea yo verdad pero sí gracias por estar aquí en este día de hoy bendiciones para todas ahora es que vamos a tomar café ya más adelante continuamos aquí con ustedes bueno ya saben cuídense mucho chicas ahorita las veo cómo están chicas lindas ahora es que la vengo a saludar ya son casi las 5 de la tarde y ya sé que ustedes me vieron esta blusita hace poco pero yo tenía tanto que no me la ponía con ella guardada y ese día que me la puse y ese día que me la puse me gustó así yo me la volví a repetir hoy yo me la puse hoy otra vez chicas bella me puse esta blusita hoy porque no sé me gustó mucho es muy cómoda y vamos para donde mami hoy hoy voy a ver si le grabo un poquito allá porque sé que a veces les digo voy para donde mami y no les grabo nada allá pero es porque siempre hay gente familiares que están de visita y eso y ustedes saben yo soy un poquito como tímida a la hora de grabar cuando hay gente de visita y cosas así no sé pero vamos a ir un ratito para allá no sé si les dije que hoy es día sábado ¿verdad? hoy es día sábado ya día 12 así que nada pues vámonos para donde mami un ratito y solo Natalia va conmigo como siempre Chelsea y Wilmer no me quieren acompañar quieren quedarse aquí así que Chelsea y Wilmer se quedan Natalia se va conmigo y claro mi marido se va conmigo así que bueno este el día de hoy ha estado muy bonito Wilmer esta mañana les dijo que estaba el día bien soleado bien bonito pues así ha estado el día entero hoy bien bonito bien bonito así que bueno pues nada vámonos un rato para donde mi mamá ok ya nos vamos venga señorita niña ay falta mi marido que no está lindo y mi mascarilla que no lo encuentro ¿está la guapa? ¿tú dijiste mami? y si no está ahí te pone esta mía y ella madre ven tierra muerta mira lo que lleva Natalia ahí ella lleva colores un cuaderno pues tenete bien mamá para dibujar allá y el teléfono de papi y el teléfono de su papi te baila chita pues bien miren que bonito el día de hoy te deben está bien bonito y no está nada nublado estaba ahí ok que bien pues nada las veo allá ay que tiene la cámara tiene una pajita la pantalla las veo allá el bloguero Wilma miren lo que se partieron Wilma y Chelsea nos paramos a comprarnos unos heladitos miren y la la heladería somos rarísimas comiendo helado esto se llama de que alguien anda la heladería Splash sacó un helado que ellos lo sacan todos los años que es un heladito navideño trae pasita trae gomita es un helado navideño se llama guirnalda tiene un nombre ahí pero está bien rico yo cogí una paleta mira que chula está bien bonita y los candelabros están lindos ay mira que bonito bien linda está esa bandeja bonita mira que lindo están esos candelabros todos este está bien bonito y diferente y estos bien lindo están mire esa lámpara allá miren aquí miren aquí guau dime mi amor ay pero aquí no hay nadie aquí arriba ah si Junior está aquí estoy mirando algunas ropas aquí esta es una tienda que tiene una prima de mami aquí donde vive mi mamá aquí mismo entonces entré a mirar lo que ella tiene ella vende de todo es de dos pisos la tienda déjame decir que un pantalón que me quede ay amigas bellas yo ni le he grabado aquí donde mami espérense que hay una música por ahí que tiene el esposo de mi tía pero yo vieron que estaba ahí en la tienda viendo algunas cosas y bajé y hablé un rato con mami con la prima mía y yo no le he enseñado a mami ya hace varios días que todavía no ven a mami venga mami hola mi chica bella como están todos le extraño hacía el día que no le saludaba pero aquí estamos con el mismo amor el mismo cariño espero que todo estén bien aunque yo estoy un poquito malita pero mis ánimos siempre están con fe con Dios espero que todos ustedes estén bien y que como yo lo tengo pendiente también ustedes me tengan pendiente a mí se le quiere bye ellas siempre me preguntan por usted mami ay gracias me mandan saludos siempre siempre me preguntan por usted gracias por tenerme pendiente yo pensé que no que no pensaron por mí me dicen Jenny sálvame cacaroncito porque ya aquí está el cacarón como siempre embromando con oficio ya ustedes saben sí porque Wilma le puso ese nombre a mami y que hay cacarón entonces ya ustedes le dicen ahorita me dijo me estaba sentada y me paré y me dice ay son dos años como diría digo yo vamos a ver si son dos años en el oficio ven lo entré para la habitación mira la ropa que yo la veo después limpie cocina y freguetín son los años de los oficios que me tienen chueca mami se levanta temprano hace todo el oficio de la casa pero ustedes saben la única hembra soy yo y yo me casé hace muchos años ya entonces mami no tiene ayuda mami es sola papi le ayuda mucho en lo que puede él me ayuda cuando puedo pero papi ustedes saben como él tiene un solo brazo no le puedo ayudar tanto tanto a mami como él quisiera pero mami miren yo siempre que vengo aquí mami tiene toda su loza fregadita miren la cocina limpia la casa recogida voy a ver que hay otra cosa miren mami tiene todo arregladito miren mami tiene la sala como yo se la acomode ay mami pero se ve ay yo te puse cosas ahí porque estoy levantando todo lo que tenía guardado ahí miren mami tiene todo acomodadito acá es el cuarto de mi hermano ahí él tiene su baño ahí adentro y todo y por aquí mami tiene muchas ropas ay cuántas ropas todo eso lo la veo y tengo que doblarla miren cuántas ropas la doy mami y está haciendo doblar y hay una parte que la llevé para aquella habitación que también la la veo ya ustedes saben este cacarón como dice este cacarón da para mucho todavía sí de verdad de verdad mami tiene más energía que yo mami estás haciendo la alarma del teléfono de papi ah pues la pastilla yo me la tomé la pastilla que me toman ay yo no le enseñaba a papi papi está para allá afuera que tú vas a comprar una papita esa que son diferentes bueno este voy a ver si le enseño a papi que papi está allá afuera sentadito mire me estoy tomando un café y ya nos vamos porque ya va a empezar el toque de queda otra vez o sea otra vez ya va a empezar el toque de queda y tenemos que irnos bueno chica ya me voy mami despídase que nos vamos chica bellas hermosas cuídense bendiciones que este mes que queda este año Dios déjame bendiciones sobre cada uno de ustedes que 2021 sea de prosperidad suerte amén que así sea pues ya nos vamos chica coge una fumita ya sabía yo que era tú era porque dicen son mujeres son suscriptores ah pues tú no tienes la iglesia no tengo la iglesia esto es rula y así fue mami échame aquí mami la mochilita de la tarde a esta ya mamá papi que ya me voy a la machareta si eso no es nada como usted quiera papá papá lo quiero mucho lo quiero mucho aquí con mi hija lo quiero muchísimo y muchas felicidades y que Dios nos dé un prospero año nuevo y que nos dé mucha felicidad amén papi y que ustedes siempre para adelante y que Dios me lo bendiga a todos amén amigas lindas llegamos a la casa y les voy a enseñar lo que yo compré vieron que me grabó un poquito ahí en una tienda eso es allá donde vive mi mamá que una prima de ella tiene una tienda y vende muchísimas cosas del hogar y todo entonces yo subí hoy porque ya están haciendo como un bazar están vendiendo muchas cosas y yo subí a ver lo que había y compré unos pantalones y unos tenis para Natalia pero de veras son bellos bellos y estos le gustaron mucho a Natalia miren que bonitos son de la marca place son muy bonitos miren póntelos mami los dos no dicen que tallas son no dicen que tallas son bueno lo que hay que te quedaron pero para que si de esto para nada el diseño queda así déjame ver si si dice aquí el tamaño porque Natalia le ha crecido bastante el pie y ella es número 36 en alguno cabezas es como 36 y medio ay déjame estos son tallas 4 porque como estos vienen de afuera de Estados Unidos Natalia es talla 4 hay un lío ahí pero lo que es que le quedaron bueno y compré unos pantalones se los voy a mostrar chicas de ella déjame ver donde acomodo la cámara espérrense para poder se los enseñar bueno ahí fue que pude acomodar la cámara así que no me van a ver la cara pero miren compré estos jeans que están bien bonitos tienen este diseño bien así como juvenil miren que bonito están son así en talle alto y son así tubitos miren a mi me gustan los pantalones tubitos no sé no sé si este lo coja Chelsea para ella o yo vamos a ver la que le quede mejor también cogí este este que está bien bonito miren con esas piedrecitas ahí a los lados yo después se los voy a enseñar yo lo tenga puesto o Chelsea les digo miren estos eran los pantalones que compré y así se los enseño puesto un gris clarito miren esto está bien bonito tiene aquí como este diseño y también está muy bonito y es talle alto también y ya esto es todo lo que compré voy a ver si mañana si Dios quiere vamos para allá que van a vender muchas cosas y no sé vamos a ver si vamos para allá mañana si Dios quiere pues bien este le voy a dejar este vlog hasta aquí no sé de qué tamaño está este vlog yo sé que está cortito pero bueno si no le sigo grabando de aquí ahorita voy a ver que más les pueda yo grabar voy a revisar cuántos minutos tienen ok miren Natalia se probó los tenis para ver como bueno porque ella nada más se probó uno allá en la tienda pero te quedan lindos mami si te quedan un poquito grandes si te lo tienes que poner con medias con unas medias tienen entre y ajustarte bien los cordones tal vez están flojos también pero sí están lindos el baile del robo jajajajaja Gracias.